Para completarnos de nuevo. Soy portador. Lo de conectar me importa poco. O hacer nodos. Pero haré lo que sea para ayudar a Amelie. Escucha, Sam. Los terminales que la gente de Amelie construyó en las poblaciones por las que pasaron de camino al oeste se llaman nodos. La infraestructura está ahí, pero la red viral no funciona. Ahora mismo solo sirve para comunicarse por voz, a veces por cable o de manera inalámbrica y transmitir unos pocos datos. A menos que los datos necesarios estén en un sitio, los kiragramas no se ven. Amelie y otros miembros de Bridges que has visto en los alrededores son gramas generados con datos locales. Por si no lo sabías. Lo único que tienes que hacer es encontrar el nodo, conectar tu cupido y activar las comunicaciones quirales. En cuanto lo conectes al terminal, podrá iniciarse la transmisión masiva e instantánea de datos con la red de la SUCEA. Y al instante, nos reconectarás con todos y con el pasado. Todos los datos perdidos y fragmentados se compilarán y restaurarán, como resucitar un dinosaurio a partir de un fóssil. Recuperaremos 4.600 millones de años de historia, la sabiduría y el conocimiento que pedimos desde el Death Stranding. Y así es, amigo mío, como nos impondremos. En cuanto establezcas las comunicaciones quirales, generaremos gramas sin problemas. También podrás usar impresoras quirales. En menos que canta un gallo, podremos enviar todo tipo de cosas por la red. A menos que sea original. Oh, que tenga alma. Nada real. Solo copias. Cierto. Por eso aún necesitaremos portadores como tú. Antes teníamos intermediarios. Y los seguiremos necesitando. No hay paz para los malvados, ¿eh? Ya, bueno. Cuando el diablo se aburre, tendrás los detalles en el terminal de envíos. Ve arriba a echar un vistazo. La carga también está bien. Está claro que estos zapatos llevan un buen trajín. ¿Me deshago de ellos? Espera. Mira. Quiero que averigües algo. Mi sangre parecía activar a los seres. Más de una vez. ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé. Me extrajiste sangre. Dímelo tú. Muy bien. A ver qué se puede hacer. Lo siento, Lisa. Tranquila. Tranquila. Me ocuparé de él. Te lo prometo. Bebé. 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 ¿Me oyes? ¿Me oyes? Soy papá. Me. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siga lo que necesite y conecta el cupido. El último vacío de Central North City paralizó las entregas. Hasta ahora. Esta vez la carga es una droga inteligente. Oxitocina, concretamente. La oxitocina es eficaz para reducir el estrés. Hay quien la llama hormona del amor o de la felicidad. Cuando completes el trabajo, conecta la parada a la red mediante cupido. Sam, los resúmenes de los encargos contienen información crucial. Léelos a fondo antes de empezar. El último vacío de Central North City. Nod City paralizó las entregas. Hasta ahora. Esta vez la carga es una droga inteligente. Oxitocina, concretamente. La oxitocina es eficaz para reducir el estrés. Hay quien la llama hormona del amor o de la felicidad. Cuando completes el trabajo, conecta la parada a la red mediante cupido. La hormona del amor o de la felicidad. La hormona del amor o de la felicidad. Te vendrán bien en las pendientes más inclinadas. Y la escalera será un puente medio decente si tienes que cruzar un río. Supongo que te estás preguntando cómo vas a ocuparte de este encargo. La hormona del amor o de la felicidad. La hormona del amor o de la felicidad. La hormona del amor o de la felicidad. Te encargo asignado. Analizando. Que tengas buen viaje. ¿Has revisado el equipo? 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 Sam, hasta los mejores portadores pueden perder su carga Pero eres el mejor entre los mejores Tienes agallas para acabar lo que otros empezaron Si encuentras algún envío abandonado Quizá puedas llevarlo al destino previsto Es más fácil de lo que crees Verás, todos nuestros paquetes tienen un ID de bridges para rastrearlos Y tu Odra Deck tiene un escáner que puede detectar esos ID Lo que viene a significar que ese trasto del hombro te ayudará a encontrar los envíos extraviados Recuerda, Sam Cada paquete es una promesa a alguien necesitado Y cuentan contigo para que lo entregues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Sam, una escalera bien puesta te ayudará a cruzar casi cualquier río. ¿Por qué no pruebas la que te enviamos? ¡Suscríbete! 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 Hmm. ¡Soy Sam! Sam, la exposición prolongada al declive daña los contenedores. No te quedes mucho tiempo bajo la lluvia. ¡Soy Sam! 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 ¡Suscríbete! 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 Tranquilo Ozan! Has salido del territorio THEVE. El very stranding tiene la culpa de todo. Los acechadores, la caída de Estados Unidos, deformó el mundo más allá de lo imaginable La humanidad intentó escabullirse como ratas huyendo de un barco Pero no había a dónde ir No habrá futuro si vivimos así Para sobrevivir, habrá que buscar otra forma de sobreponerse a los EV, al Death Stranding y a todo ese desastre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San. ¿Puedes construir un buzón con SCQP? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. es. Un licorado es elم indelado. Hmm. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Sam, si encuentras chips de memoria por el camino, recuerda enviarlos a través de un terminal. No sabemos qué clase de datos valiosos podrían contener. Seguro que harás a alguien muy feliz con tu aportación. ¡Vamos! 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 Patentos, Sam. Han detectado tu carga. Venga. Vete antes de que alguien te vea. Ve a tu destino enseguida, si no quieres que te atrapen. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué lata las mulas, eh! Menos mal que llovía. Saben que no conviene provocar a los EV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Y muy bien trans транzira ¿sí, Dave? A ver. Se encuentra en la UCI de Capital, Nod City, Clínicamente Muerta. A una madre inerte. eso es. el útero de una madre inerte posibilita la conexión entre el mundo de los Muertos y el Bebe. Y tu, por otro lado, te conectas a un Bebe y de ese modo consigues percibir los EV. El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo Y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales Sincronizándolo con una madre inerte a través de la red kirak Mira, la actualización ha empezado La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital Not City Y reconfigura sus ajustes según los últimos datos De este modo, al devolver al útero a tu bebé, reducimos temporalmente su nivel de estrés Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto Parece feliz Intentaré ajustar la dosis de oxitocina Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio Recuerda que los bebés no son más que equipo Mejor no te encariñes A todos se les ha separado del útero de su madre inerte Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo Ningún bebé ha estado en servicio más de un año Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos Cuando expandamos la red kirak Y recuperemos más datos Tal vez encontremos respuestas Oh, claro Me pediste que investigara por qué los EV reaccionan ante tu sangre Hablé con Harman Los resultados llegarán en breve Anda, ve a descansar Tu bebé y tú estaréis cansados Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan No estoy encadenada Pero no puedo irme Pero si sigues haciendo conexiones Si llegas hasta mí Podemos volver al este Volver a casa Gracias De verdad Todo va mal En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades Ya nadie tiene hijos hoy en día Pero los humanos no saben vivir solos Deben agruparse Ayudarse entre ellos Y si nuestro pueblo no lo logra Si no nos reconectamos Pues entonces Ya lo dijo Bridget Extinción Venga ya Reconstruir América no nos librará de los EV Mientras sigan por ahí Mientras sigan por ahí No hay escapatoria Pero al menos hay esperanza Te esperaré Te esperaré Sam Seguiré esperando Ven a buscarme No hay escapatoria No hay escapatoria No hay escapatoria ¿Qué no? Soy Hartman Dado que estás despierto Deberías asearte De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma, y para mi investigación, claro. Gracias.